Esta es Aldea Musical Radio, transmitiendo desde Fort Lauderdale, Florida, para todo el mundo, a través de www.aldeamusical.com Bienvenidos a Un Beso al Corazón, con nuestra coach de emociones y vida, Flavia Sierra. Un espacio dedicado a alimentar el alma, con enseñanzas de vida y un toque de buen humor. Episodio 2. Atraemos lo que pensamos. Hola amigos de Aldea Musical Radio, les saluda Flavia Sierra, su coach de emociones, salud y vida. Y quiero darles hoy la bienvenida a otro episodio de esto que es Un Beso al Corazón. El día de hoy quiero comenzar dándolas gracias al licenciado Gerardo Ramírez, director general académico de la preparatoria de la Universidad del Valle de México, en Ciudad de México y su equipo de trabajo, por escuchar y difundir las cápsulas. A mi familia, amigos y a todas las personas en México, Estados Unidos, Colombia, España y Argentina, que me han ayudado a compartir y difundirlas. Y espero muy pronto tener el gusto de recibir comentarios de muchísimos más países. Quiero contarles que la primera idea que tenía de tema para el día de hoy es un tema diferente al que terminé dando. Y porque les quiero compartir algo que me sucedió. Yo doy una clase, he tenido la oportunidad de dar una clase en un college acá en Estados Unidos, en Florida, y uno de los temas que íbamos a dar era el mapa de sueños o el mapa visual. Y preguntamos a los estudiantes que sí sabían lo que era. Y curiosamente, ninguno de los 10 estudiantes que estaba ahí en ese momento había escuchado el tema. Así que si tú no has escuchado este tema, está muy bien también. Para eso estamos dándolo el día de hoy. En realidad me sorprendió que la herramienta me ha y le ha servido a muchísima gente, pero me doy cuenta que estos temas no están altamente difundidos en la manera que yo imaginaba. Y es lo que me mueve precisamente a estarlos dando por acá. También les preguntamos si sabían que todo lo que tenemos en la vida y lo que se nos ha presentado en la vida hasta el día de hoy es producto de nuestros pensamientos. A lo cual también respondieron que no. ¿Cuál es la ventaja y la oportunidad acá? Que ahora vamos a saber primero qué es. Y si ya has escuchado al respecto, estoy segura que vas además a reforzar y aprender cosas nuevas con estas cápsulas. El día de hoy, nuestro tema es atraemos lo que pensamos. Eso me llevó a cambiar y a quererles entregar hoy esta experiencia. Cuando comentamos todo eso, empezamos a trabajar y me acerqué a uno de los estudiantes a ver si necesitaba ayuda, si necesitaba algún apoyo en lo que estaba haciendo. Y me dijo, un poco tímido, digamos, o calladito para que nadie lo escuchara. Me dijo, sabes, yo sí había escuchado algo de esto. Leí el libro del secreto y que la ley de atracción, pero yo soy muy escéptico. Y le dije, bienvenido al club, porque yo también soy muy escéptica. Mi carrera de profesión fue mercadóloga. Eso me hace natamente escéptica. Así que le dije, perfecto. Me dijo, ¿en qué sentido o a qué te refieres en este momento con eso? Y me comenta, es que, a ver, si esto de la ley de atracción y esto de los pensamientos fuera verdad, pues cualquier persona en la vida tendría lo que quiere. Y dice, ¿y no es así? Y entonces le comenté, sabes, tienes razón. ¿Tú por qué crees que no es así? Y se quedó pensando y evidentemente yo tenía la respuesta que estaba queriéndole decir, pero lo que pensaba y observaba su cara, me dijo, en inglés, porque la clase es en inglés. Le digo, hay una sola razón. Y él me responde, believe, que en español quiere decir creer. Y le contesté, sí. Esa es la única razón por la que las personas no tenemos en la vida todo lo que queremos. Esto se llama el proceso de manifestación. Yo le llamo así. ¿Y qué es manifestación? Manifestarse para efecto de todas estas cápsulas es cuando algo se presenta en nuestra vida. Cuando algo que queremos o pedimos se manifiesta, quiere decir que está ahí presente, lo podemos ver, lo podemos tocar, ya es una realidad palpable. Eso es lo que llamo manifestación. Y este proceso viene, como se dan las cosas de que la pensamos a que dan un resultado, es pensamiento, de un pensamiento surge un sentimiento en nuestro cuerpo, después viene una acción, consecuencia de ese sentimiento y viene el resultado. Y pueden ser cosas agradables o cosas desagradables, o en el mundo de lo positivo y lo negativo, pueden ser cosas positivas o cosas negativas, o buenas o malas. Ahora, tenemos los seres humanos más de 60.000 pensamientos por día. Es prácticamente imposible recordar o darnos cuenta que es todo aquello que estamos pensando. Primero, lo que se va a presentar en nuestra vida son aquellos pensamientos que son dominantes, que es dominante los que más constantemente pensamos, nos demos cuenta o no. Y muchas veces los pensamientos inconscientes, que son aquellos a los que no nos damos cuenta que tenemos, nos están gobernando y se vuelven realidad. Pero, como es imposible, como les digo, darnos cuenta que estamos pensando, hay que estar muy alerta a nuestros sentimientos. Ese es el radar, eso es con lo que estamos atrayendo las cosas a nuestra vida, eso es como estamos generando o causando lo que va a presentarse el día de mañana en nosotros. Así que estén muy alertas a lo que piensan. Y a encauzar tus pensamientos a tu favor. Si ya lo conocías y has trabajado con la ley de atracción y decretos, pero no logras que en tu vida suceda lo que quieres, es muy importante identificar dónde está el bloqueo que lo está impidiendo. Me encantará ayudarte. Escríbeme y sígueme a través de la página en Facebook, Un Beso al Corazón, donde además encontrarás consejos diarios que reforzarán tu práctica. Y sígueme a través de las redes sociales, Twitter e Instagram como Flavia M. Sierra. También puede solicitar sesiones personales o talleres y conferencias para grupos o empresas a través de nuestro correo electrónico info arroba aldeamusical.com. Recuerda, mis redes sociales, Twitter e Instagram como Flavia M. Sierra, Facebook, Un Beso al Corazón, talleres y conferencias, info arroba aldeamusical.com. Por hoy, me despido de ustedes con el gusto de siempre, Flavia Sierra, su coach de emociones, salud y vida, desde el Día Musical Radio en Fort Lauderdale, Florida. Les mando muchas bendiciones con un beso al corazón, donde lo imposible se hace posible. Hasta la próxima. Esta es Aldea Musical Radio, transmitiendo desde Fort Lauderdale, Florida, para todo el mundo, a través de www.aldeamusical.com. www.aldeamusical.com.